Bueno, 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 que tengo 1.846 millones, me puedo comprar a Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé y a todos los que quieran. ¿Qué carajo acaba de pasar con San Martín? ¿Qué está pasando, gente? No se hagan problema, igualmente no voy a usar todo este presupuesto, no me voy a abusar. Traeremos jugadores acorde a lo que es el presupuesto de San Martín Real, así que no se preocupen. Comenzamos con el gameplay de hoy. Amigos de AZ Ames, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Continuamos con P21 en Liga Master con el Santo. Y escuchen quién está de fondo. A todos los que están siguiendo esta transmisión van a vivir otra jornada llena de fútbol. Mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. La vuelta de Mariano Kloss a PES porque lo teníamos hasta PES 2017, creo que fue la última vez. A partir de PES 2018 llegaron los relatos de Rodolfo de Paoli y ahora el usuario Viper12, en el cual te voy a dejar el link en la descripción de su canal para que lo descargues, ha hecho el tema de los relatos de Mariano Kloss para PES 2021. Tenés la versión CPK o la versión CIDR. Los que tienen el juego sabrán de qué estoy hablando. Y lo bueno es que no necesitas borrarlo de Paoli. Es decir, si instalás la versión CIDR, directamente podés jugar con los de Kloss y simplemente desactivás el archivo y jugás con los de Paoli, así que lo podés elegir. Vamos a estar jugando porque en la encuesta, que seguramente la voy a dejar acá en la pantalla, ya ganó en más de un 75% de que juega con los relatos de Mariano Kloss, así que acá lo vamos a tener. Obviamente, esto es el formato beta, creo que es 0.92, significa que no está finalizado el tema de los relatos, pero tenemos muchos call names, tenemos muchísimas cositas, así que eso está muy, pero muy bueno. Bueno, arrancamos chicos, todo listo, vamos al primer partido, estamos frente a Mitre y atención que después de este partido hay novedades con los refuerzos. ¿Y qué pasa con el presupuesto? Gente, hoy es un día de locura, mil millones tenemos, o sea, tenemos más plata que el PSG. No, 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 pero no me voy a usar, es un bug del juego. Ya alguien creo que me había anticipado y con el centro había un bug ahí, así que bueno, no lo voy a usar toda esa plata, así que quédense tranquilos. Pero no tenía mal, ¿no? Traer un Messi, Mbappé, ahí, locura total. Tengamos en cuenta que también Rodolfo de Paoli no relata en la Liga Profesional, por lo tanto muchos me habían dicho, Nico, hacer con Rododepa en la Liga y con Mariano Kloss y Juan Libertadores, no está mal, pero tengamos en cuenta que Rododepa no relata tampoco en la Liga, está relatando últimamente la selección argentina, así que no está mal que lo tenga con Mariano Kloss como para cambiar un poquito y no tener siempre lo mismo. Para que se viene, ojo con esta, ¡ay! El paso atrás, me sirve igual, ¡bomba! Bien, córner, córner. Atención que hay cositas con los refuerzos, ¿eh? Atención con eso, se viene el centro, ¡cabezazo! Nadal que encuentra la pelota, bien. Bueno, y venimos de un deportivo empate y de perder el último partido que perdimos el invicto, buen dato que me habían dicho por ahí, así que venimos complicados, pero creo que hoy podemos levantar. Bueno, 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 bien, bien tapado, bien tapado, excelente. Jordan. Puede estar... ¡Vale! ¡Ay! El arriquero me dice que no, 41 minutos. Vamos, el santo, vamos, vamos, vamos. Dale que habilita. ¡Ay, se fue la pelota! Bueno, 42 minutos. Esperemos si nos queda alguno más. Final del primer tiempo. Vamos al segundo tiempo. También lo que me gusta de los relatos es que cada vez que un jugador patea, Mariano Claus tira el ahí está, o una cosa así que antes no le tiraba. Es algo únicamente de estos relatos que está muy bueno. Le da ese toque que tiene Mariano Claus también. El centro. ¡Ay, casi llega! Baja la Jordan y dale bomba. ¡Uh! Bueno, me tira ahí el Disney Plus, Star Plus. También está actualizado, eso está muy bueno. Una locura, chicos. Se pueden bajar de relato porque están buenísimos y son gratis. Atención con el córner. Arriba, no llega nadie. Sansó, tres, 50 minutos. Dale que va. Bien, Tino. Ah, Tino Costa tiene Call Name. Espectacular. Bueno, hacemos los primeros cambios. Entra Prokop de enganche, ¿eh? Bueno, minutos 70. Vamos, vamos. Vamos, Santo. Vamos que se puede. ¿Mira? Falcon, Soldado del Invierno, que grande. Está todo actualizado. Bueno, se viene el mágico. 77. Esa hora. Esa hora nunca, mágico. O con esta. Centro, córner. 81. Obviamente los relatos están en formato beta. Algunas cositas todavía le faltan. Como por ejemplo, por ahí se chocan entre los dos hablando. O algunos audios están en mala calidad. Pero, más allá de eso, están buenísimos. Y seguramente pronto va a salir la versión 1.0. Bueno, a ver acá. Vamos, Santo. Ay, a ver si me queda el rebote. Bueno. Sale Mitre. En un partido. En un partido. Mira, vos casi se la robó. En un partido donde merecimos un poquito más. A ver si nos queda alguna. No, mirá cómo sale. La suerte que tiene ahí para salir. Bueno, me parece que no nos queda ninguno más, eh. 87. Ojo que le puede quedar una a ellos. La distribuye por el costado derecho. Se viene Mitre. Y me lo puede ganar en la última. Ah, viste, lo va al centro. Ah, ese es buenísimo también. Y para que le queda uno más. Ese, ahí está también. Bueno. La última. No me lo termines. No me lo termines. Me lo terminó. Sabía que me lo terminaba. Bueno. 0 a 0. Seguimos con el Deportivo Empate. Pero es un puntito visitante que sirve. Hay que hacernos fuerte de local. Y en la próxima fecha tenemos que ganar de local. Otro partido parejo. Cuatro remates por lado. Vienen siendo parejos los partidos. O volvieron la figura. Así que, ¿carían una dificultad acorde? Acá la tienen. Bueno. Continuamos, chicos. Estamos con 23 puntos. A uno del objetivo que es Güemes. Santa Marina lo más alto. De momento ascendiendo con Alvarado. Defensores y Güemes. Vamos al próximo partido. Ah, antes. Atención. Transferencias. Se las canto ya. Veremos si puedo traer alguno. Creo que tengo que vender alguno más. Todavía no hay novedades. Sí, hay novedades. Tengo a Santiago Silva. Aunque de nuevo estamos bien. Pero me lo pidieron. Y no estaría mal un tanque Silva. Lo que más necesito. Y también el Taka Bieler. Que ha jugado en San Martín. Creo que tengo que elegir uno de estos dos. Porque no puedo traer a los dos. Sí necesito. Un mediocampista por izquierda. Que busque a Nico Colasso. Está libre. Solamente tendría que darle el presupuesto salarial. Que tengo un millón nada más. Y el mugre corvo a la lateral por izquierda. Me sirve. Me sirve. Serían solamente 700.000. Que es un precio acorde a San Martín. Y 300.000 de salario. Creo que vamos a fichar a estos. Si es que... Ah, no. Todavía no se sabe nada de las novedades. Así que tenemos que esperar. Así que bueno. Vamos a avanzar. Y veremos si puedo firmar alguno. Ahora sí chicos. El tanque Silva. Es nuevo jugador. San Martín de Tucumán. Me sirve este jugador. Llega por... Bueno. Uno barra dos años. No sé cuánto más va a jugar. Porque tiene 41 años en el juego. Así que no creo que mucho más. Quizá... Bueno. Va a ser un jugador. Como para meterlo en segundo tiempo. Alguno puede jugar titular. Pero se va a cansar bastante. Eso es una realidad. Pero acá lo tenemos al tanque Silva. Hoy es una novedad. En el capítulo de todo. El presupuesto San Martín. Llega al tanque Silva. Los relatos Mariano Claus. O sea. Todo en un capítulo. Es una locura total. Así que bueno. Acá lo tenemos al tanque. Y también. Fichamos a Nico Colasso. Y a Coro Balan. Dos jugadores interesantes. Para tener la alternativa. Así que ahora estamos. Creo que estamos bien armaditos. Ya. Este. No necesitamos mucho más. Ahí está. Qué linda. Le quédale al santo. Bueno. Con esto estamos bastante bien. Ahora le voy a dar el dorsal. Vamos a ir eligiendo. Este. Bueno. Igual le tengo que dar. Dorsal alternativa. Así que ahora voy a ver qué dorsal les doy. Porque no van a ser titulares. Y a partir de ahí. Continuamos con los partidos. Ahora sí chicos. Se hace el debut del tanque Silva. Que va a estar jugando como titular. Dije. Bueno. Lo ponemos como titular. Le damos la número 9. Y no sé si no le damos la de capitán. De momento lo tengo a Tino Costa de capitán. Pero díganme qué les parece en comentarios. ¿Le damos la santa capitán al tanque Silva? A ver si lo vemos saliendo a la cancha. Debe andar por ahí. A ver. A ver. A ver. Bueno. Vamos a estar jugando con la alternativa que es toda roja. Porque la titular es blanca y roja. Y la de ellos es blanca y negra. Y no se distingue bien. Entonces dije. Vamos a jugar así. ¿Dónde está el tanque? Lo quiero ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Allá en la punta. Mirá. Vamos. Vamos. Tanque. Vamos. El tanque. Me encanta. Uh. Todo busca un festejo del tanque que se vuelva totalmente loco. Algo. Algo eso. Ahí está el tanque. Vamos. Tanque querido. Arrancamos. Bueno. No hay que ganar. Qué buena. Larralde. Ahí está Celis. Ay. Osay Celis. Osay de Milton. El arco. Falta contra el tanque. Uy. No sé si no le pega el tanque. Yo no sé si no le pega el tanque. Que la aguanta animal de espalda. Uh. Después del gol que hizo el otro día con Aldo Siv. No tiene mucho efecto pero a ver el tanque. Se viene Silva. Ay. Bien Santiago. Bien. Ok. Le tengo que dar menos fuerza. Vale. Vale. Qué buena. Ay. La tuvo Larralde. Buena jugada. La mejor del partido. Vamos por abajo. Me di Milton. Y no es para menos. Aguanta la Milton. Pasa atrás. Ahí está. Bomba. No. Rebota en el de gimnasia. Bueno. Se nos va el primer tiempo. No sé si quedará alguno más. Puede que sí. Bueno. Se fue el primer tiempo nomás. Vamos al segundo. Tenemos que hacer el gol chico. Y sacarnos la mufa. Vamos. Tres remates. Tiene que llegar. Tiene que llegar el gol. Dale. Dale. No estamos jugando mal. Golazo de gimnasia. La puso González ahí arriba. Bueno. Golazo. Nada que decir. Fíjense cómo. Ahí. Me pasó a uno. Pasó a dos. Pase. El arquero salió un poquito. Lo aguantó. Golazo. Ok. Ok. Dale. No pasa nada. Uh. Remate. Ay. Bien Larralde. Dale. Vamos que sale. Vamos que sale. Dale. Se viene gimnasia. El arquero. Bien Larquero. Casi que hace el segundo. Vamos. Vamos que se puede. Dale. Dale. Vamos a Martín. Pegó en el palo. Bueno. ¿Qué le pasa a los rivales? Se chitaron de una manera que no lo puedo creer. Bueno. Debut de Colazo. También debut de Corbalán. 81. Me la jugó un ataque. Hay que empatar. Vamos. Vamos. Bueno. 2 a 0. Nada que hacer. Nada que decir. Me ganaron bien. Hay que pensar en el próximo partido. Llama que fue una de las figuras del partido. Hay que pensar en levantar. Hay que pensar en levantar. No pasa nada. Final de partido. 2 a 0. Sigue en la silbatina. No conocemos la victoria de no sé hace cuánto. Ya me están pensando a preocupar. Creo que llevamos unos 6 partidos sin ganar. No lo sé. Pero bueno. Nada chicos. Hay que seguir. Es así el fútbol. La entrada de la figura. Es así. Es así. Cuando las cosas no salen hay que seguir insistiendo. Bueno. Estamos séptimos. A 3 de... El que tiene... Bueno. Y fíjense que Santa Marina tampoco puedo ganar. Así que es una primera nacional muy pareja. Y creo que de las más competitivas que hemos jugado hasta el momento. Va. En realidad es la segunda temporada que hago. Hice con Ferro y ahora con San Martín. Visitamos a Santa Marina. A ver si podemos conseguir los 3 puntos. Vamos de visitante. Estamos en el estadio de Santa Marina en Tandil. Bueno. Chicos. Tenemos que ganar. El mágico a la cancha. Cano a la cancha de titulares. Juan Invert. Varios cambios. Vamos. Vamos, Santo. Dale, dale. Bueno. Otro remate. Che. Se chetaron los rivales. Se chetaron. Igual me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta que se cheten en leyenda. Así como tiene que ser. Partido de vuelta. Partidos lindos. Bueno. 5 partidos invictos como visitante. Igualmente. A ver acá. Al medio. Pégale. Ay. Lo que tardó. Lo que tardaste. Lo que tardaste, hermano. Bien robarera. Puede ser. Ahí está. El arquero, el arquero, el arquero. Dale, dale, dale. Dale que sale, carajo. Vamos. Vamos con el centro. Centrazo. Gol. Cántalo, Mariano. Dale, dale. Gol, 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 gol. Golazo, golazo, golazo del santo. Vamos. Lo merecíamos. Dale. Ahora que cante la hinchada. Bruna, galera. Hoy se es mi mismo. A ver. Es la buena. De la palabra bien. No sé quién hizo el gol. Terrible centro. Apareció ahí con pierna izquierda. No sé quién fue. A ver. Vamos a mirar la otra RP. Terrible el centro. A ver, a ver, a ver. ¿Quién fue el del gol? No sé quién fue. Poneme que no sé quién fue. ¿Quién fue? El 22. Uh, no sé quién hizo el gol. ¿Quién es el 22? Ay, por favor, que no sé quién hizo el gol. Ah, ahí me dice abajo, ¿no? Bueno, que no sé quién hizo el gol. ¿Quién es el 22, por favor? ¿Quién es el 22? Inver. Grande, Juancito. Vamos, Inver. Ahora sí. No. Bien. Bien tapado. Bien tapado. Dale, 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 dale. Bien ganado. No. Le queda Santa Marina. La arquera. Bien, San. Grande, San. Vierte. Siga tocando bien. Carrera. A la que saca el arquero abajo. Impresionante. Bien, bien el santo. Dale, 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 dale. Vamos que sigue. Larra al D. Arranca el 10. La pisa un poquito el 10. Toca atrás. Siga tocando. Larra al D. Bomba de larra al D. Otra vez el arquero. Bueno, bueno, bueno. Lo que ataja el arquero de Santa Marina. Pero bien. Bien, bien. Bien el santo. Bien el santo. Es acá el camino. Otro corno más. Peinela. No. ¿Por qué se la devolvió? ¿Nurau 6? No, Nurau 6. Bomba. Casi golazo de Herrera. Disparo descendente. Bueno, bien, 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 bien. El mejor primer tiempo de hace bastantes partidos. Ojalá podamos mantener este juego y sobre todo el resultado o ampliarlo. Vamos el segundo tiempo. Tiro libre, chicos. Me parece que no fue falta, ¿eh? Les digo la verdad. Me sacó bien la pelota. A ver. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar. No, me sacó bien la pelota. No sé qué cobró, pero bueno. Ay, no tengo nadie para pegarle. Bueno, con Jordan. A ver, Jordan, si la clava. Son 20 metros. Tiene que pasar ahí, justo. Y ahí está. Martino Costa. No está el tanque, pero está yo. Rangolazo, papá. Dale, dale. Dos a cero. Este era el impulso que necesitaba. Vamos, vamos. Bueno, hacemos dos cambios. Entra Celis a la cancha. Sale el mágico y entra también Sosa por derecha, ¿eh? Seguramente el Silva se pueda venir, pero bueno. Quizá lo cuidamos para el próximo partido también. Tiro libre, chicos. Otro más. ¿Cómo le aguantan los nueve? Acá no le metieron. Le dieron duro y parejo. Es el momento del tanque. Es el momento del tanque. Se viene. Se viene el tanque Silva. También colazo a la cancha. Y metemos a Salcedo como para finalizar los cambios. Te voy a meter acá de MDI. Ahí estamos. Tanque. Vamos. Entra el tanque que recién entró en calor. Y quiere su primer gol del tanque. A ver qué sale con esta. Vamos, tanque. ¿Por qué no aparecía allá abajo del todo? Está bien el tanque, ¿no? ¿Está puesto arriba? Sí, ok, ok. Ok. Vamos, tanque. ¡El tanque! No, no lo puedo creer. Como diría DJ Mario. Al palo, chicos. Bueno, gol de Santa Marina. Golazo. No, gol. San que se despatarró todo. Aguantar este resultado. Basta. Basta, por favor. Basta de perder puntos. Se termina el partido. No, victoria del santo que vuelve a los tres puntos. Y derrotamos al puntero. Estaba primero Santa Marina, ¿no? Bueno, así es el fútbol. De golpe le ganamos al puntero de la primera nacional. Creo que estaba puntero Santa Marina. Jugando muy bien con nueve remates al arco. Este partido fue muy bueno. Menos mal que hicimos dos goles porque otro empate. Basta, empate. Basta, por favor. Estoy podrido ya de empates. Creo que estaba puntero. A ver. Sí, estaba puntero. Bueno, bien. Bien, 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 bien. Nos acercamos. Ya estamos a cuatro el primero. Hay un lote ahí, gente. No, no. Lo que va a ser hasta el final va a ser una locura. Y estamos a la fecha 17. Prácticamente un poquito más de la mitad de temporada. Así que, bueno. Se vienen lindos partidos. Vamos de local con Santelmo. Y, bueno. A reforzar el equipo. Y ojalá con otros tres puntitos más. Ahora sí, chicos. Último partido. Vamos de local, ¿eh? Frente a Santelmo. Todos los titulares. Vamos con todo, ¿eh? Dale que se puede. Abreú con el centro. ¡Opa! Vale, vale, vale. Bueno, dije que todos los titulares. En realidad hay algunos titulares. Pero bueno. Llamar titulares, suplentes. Todos pueden jugar, así que. Está el tanque silo. Eso es lo muy importante. Ojo con esta. La pide el tanque. Centro para el tanque. Ay, casi gana de cabeza. Te queda escalante. Pasa atrás. De vuelta para escalante. Me sirve. Sí, escalante. Así. Así faltó. Así. Abreú. No lo marca nadie, ¿eh? Sí, Abreú. Centro. Dale. Abreú. No, seleccionamelo. ¿Por qué no me lo seleccionó de vuelta, Abreú? Estaría en Osay. Raro igual. Sigue. Va por afuera. Sí, Abreú. Que ya no va más. Toca al medio. Ay, gracias. Le pasa al medio, pero no. Buena, magué. Dale ya. A ver si aparece alguno. Pícame. Puede ser. Pícale. Bien. Buena jugada del santo. Dale, dale, dale. Dale, ¿qué es esa? Hay córner. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar. Me gusta con un zurdo. El centro. Llega al tanque. No le puede ganar. 37 minutos. Bueno, bueno, bueno. Ah, ¿por qué hizo eso el de Santelmo? Excelente, dice. ¿Qué está mirando la torre? No, qué mal le hizo. Se iba solo. Bueno, bueno, gracias. Dale, tanque. Te lo comes. No, 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 no. No puede estar tan salado. No, tanque de mi vida. No puede estar tan salado. No puede, no puede, chicos. No puede estar tan salado el tanque. No puede ser. No puede ser. What the fuck? Dos travesaños. Dos travesaños ya. No, basta. Por favor, vino con toda la sal el tanque. Y porque viene de Aldo Sibes. Está Mar del Plata. El Mar es al lado. Juan. No, no puede ser. No puede ser que tenga tanta suerte. Una tanque. Arranca Colasso. ¿Jugaron juntos los dos de Gimás de la Plata? Colasso y el tanque. Puede ser, ¿eh? Ahora que me estoy acordando. Será malo y no llega a destino. El tanque. Ay, está bien el tanque. No sale, no sale. Ya va a salir. Ya va a salir. Bien, bien, le dice Caruso. Bien. Bueno, 72 minutos. Hacemos un par de cambios. Me queda, creo que solamente uno, ¿eh? El tanque no sale todavía. Está cansado, pero puede aguantar un par de partidos más. Un par de partidos. Minutos más, perdón. El tanque. Por favor, tanque. ¡Gol! En el tanque, vamos. Se le tenía que dar al tanque. Sí, tanque querido, se te tenía que dar. Vólvete loco, emocionate. Grita, grita. Vamos. Vamos, el santo. Terrible jugada. Arrancó Jordan. Pase para el tanque. No tenía que salir del tanque. Y es la última entre las piernas del arquero. Matándose prácticamente. Y sale. Sale así, como es el tanque. Y ahora aguantá. Todos atrás. Todos atrás que se termina. ¿Cuánto vas a dar, ladrón? Tres minutos, ladrón. Tres minutos, ladrón. Terminal. No quiero jugar más. No quiero jugar más. No, no, no. Hay que cortar acá. Ay, dale, dale. Tranquilo. Hay que evitar el paso al medio. El paso al medio es la clave. El paso al medio es la clave. Seguilo, seguilo, seguilo. Se termina. La pierda y se termina. Ay, es que hay que robársela. Dale, 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 dale. No, 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 no. No se la puedo sacar. Es increíble. Es increíble lo de este juego. Bien. Vamos. Victoria de San Martín. Le ganamos a Santelmo. Gol del tanque silo. Vamos, tanque querido. Tanque. Gol del tanque silo. Tanque de mi vida. Y con la cinta capitán, ¿eh? Bueno. Chicos, levantamos en estos dos últimos partidos. Le ganamos acá Santelmo. Jugamos muy bien. Acá hay que decirlo también. Desjuego muy, pero muy bien. Eh, así que nada. Vamos a seguir por este camino. Excelente, chicos. Excelente. Seguimos a cuatro. Estamos en puesto. Todavía no de ascenso, pero estamos a un puntito. Así que eso está muy, pero muy bien. Bueno. ¿Cómo continúa esto? Ya les digo. Vamos a estar mirando ahora enseguida. La tala de posiciones. Primero. Allí, tuqui. Tac. Y vamos a mirar. A ver. ¿Quiénes estarían descendiendo? ¿Seguirás a Lorenzo en descenso? Que hace un par de partidos que no miramos. A ver. Que está último. No, 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 no. Qué locura. No, no, no. Qué locura. Qué locura. ¿Y quién es el goleador de la primera? El Pepe San. 15 goles. Y en la primera nacional, blanco que tiene 9 en Almagro. Está Vila González. Alustiza también. Bueno. Recuerden que en la versión 4.0 del Dream Patch estará, vuelvo a decir, la primera nacional actualizada. Bueno. ¿Qué se nos viene, chicos? Se nos viene. San Martín de San Juan. Agropecuario Guillermo Brown y Almagro. Tenemos acá. Tenemos un capítulo acá. Tenemos 1, 2, 3, 4. Son 2. 1, 2, 3, 4. Son 3. 1, 2. Bien. Nos quedan casi que 3 capítulos. 3 capítulos para ver cómo se define esta primera nacional. Así que, como siempre, chicos. Dejen un likeazo. Suscríbanse al canal. Y se nos vienen partidazos para ver si podemos ascender con el santo. Se está poniendo linda la serie. Ahora me está gustando mucho. Así que, chicos. Apóyenla. Gracias, eh. Un likeazo y hasta el próximo video. Adiós.